Conectate con nosotros, eco arroba ecomedios punto com Las claves de la información, seguilas en Asteriscos con José Calero e Iván Damián ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Comenzamos el último programa del año de Asteriscos en Ecomedios 1220 por supuesto para llevarles toda la información política, económica y hoy en un día especial porque el vuelo de Aerolíneas Argentinas ya está rumbo al país recogió 300.000 dosis de la vacuna rusa contra el coronavirus y se espera su llegada para mañana jueves al mediodía mucha expectativa en todo el país por cómo se hará un gigantesco programa de vacunación que intentará llegar en forma equitativa a todos los distritos de nuestra Argentina una esperanza que se abre, no exenta de polémica por supuesto, es la Argentina pero ya 300.000 dosis está trayendo el avión de Aerolíneas hacia el país una buena manera de ir cerrando este año en negro por la pandemia de coronavirus nosotros hoy vamos a tratar el tema, intentaremos conversar con alguna infectóloga para analizar, bueno, qué significan estas vacunas y qué potencialidad hay de que otras arriben al país mientras tanto hace minutos no más la Argentina decidió cerrar fronteras con los países limítrofes la medida por ahora va a alcanzar hasta el 8 de enero próximo y se toma porque claro, hubo un aumento muy fuerte solo ayer la suba fue del 40% en la cantidad de contagios de COVID en el país hasta las 21 los vamos a estar acompañando junto a Iván Damiánovich ¿Cómo estás Iván? José, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, esperanzado, ojalá que este viaje de larvas de Aerolíneas Argentinas se termine traduciendo en la llegada de muchas más vacunas no solo de Rusia, sino también de otros países hay mucha esperanza en que se logre destrabar el acuerdo con Pfizer hoy hubo una autorización en ese sentido bueno, y hay otras vacunas dando vueltas, ¿no? Efectivamente, José, tarda en llegar pero en definitiva la Argentina se está encaminando a una normalización si queremos llamarlo de alguna manera, en el suministro o en el acceso a las vacunas para enfrentar esta pandemia por supuesto que las dosis que llegan desde Rusia todavía son muy pocas estamos hablando de 300.000 dosis que van a estar llegando mañana esto permitiría solamente alcanzar una población de 150.000 personas No, en este caso, aparentemente lo que decidieron Iván lo sabremos bien mañana, pero lo que decidieron es traer la dosis 1 de la vacuna rusa con lo cual podría alcanzar a 300.000 personas y abre un interrogante, ¿no? Si traes la dosis 1, bueno, ¿cómo te garantizás la dosis 2? que entiendo habrá que aplicar 3 semanas después pero bueno, hay un acuerdo aparentemente con Rusia para hacerlo de esta manera son las famosas tapitas azules y tapitas rojas de vacunas lo que está diciendo el gobierno por estas horas es que con eso se va a alcanzar a vacunar a 300.000 personas veremos, ¿no? porque día a día va cambiando la información habrá que ver cuándo lleguen pero en concreto alcanzaría para esa cantidad de personas que en general van a ser personal de salud, Iván sabemos que todavía a los mayores de 60 años está por verse, ¿no? Bueno, y efectivamente como anticipaba José al comienzo se ha dispuesto, es muy dinámico, ¿no? pero se ha dispuesto ya el cierre del ingreso de turistas es la prohibición del ingreso de turistas de países dimítrofes y al tiempo que se suspenden más vuelos internacionales decíamos que se han suspendido los vuelos internacionales con Gran Bretaña hay que sumar ahora los que tienen conexiones con Italia, Dinamarca los Países Bajos y Australia así que... y la lista se puede ampliar lo sumamos, Iván, al querido Juan Paulenco que lo tenemos en línea ¿cómo estás, Juan? Muy buenas noches, José buenas noches, Iván y toda la audiencia Bueno, estábamos conversando con Iván la expectativa que hay sobre este vuelo que ya está viajando hacia la Argentina llegaría este jueves hacia el mediodía Juan y uno de los operativos más grandes va a ser en la provincia de Buenos Aires Sí, los intendentes ya tienen todo preparado como para comenzar con los diferentes operativos de vacunación por ejemplo, dos distritos la matanza Fernández Pinoza dijo, el 15 empezamos a vacunar mientras que su vecino Lucas Gui, intendente de Borón dijo, no, yo ya estoy en condiciones a partir de la primera semana de enero para vacunar Bueno, Iván, muy preocupante ahora lo vamos a comentar con Juan las imágenes que están circulando de lo ocurrido en la salada aglomeración de gente, por supuesto sin respeto de distanciamiento social también en la zona de la avenida Avellaneda en Flores donde incluso hubo algunos enfrentamientos entre comerciantes y manteros Es que, José, la situación está prácticamente fuera de control en la ciudad de Buenos Aires y en parte, como decís vos en Gran Buenos Aires las ventas por las fiestas de fin de año han provocado en algún punto que tanto comerciantes como también manteros se volcaran a ofrecer sus productos lo que terminó además generando bueno, un fuerte enfrentamiento una vez más en algunos sitios de la ciudad de Buenos Aires hemos visto como ha explotado la venta ilegal la venta clandestina que tiene, por supuesto mal traer al comercio legalmente establecido y mismo la Federación de Comercio de Industria de la Ciudad de Buenos Aires de COBA se pronunció al respecto hubo una reunión a la tarde en la sede de la entidad junto a autoridades del gobierno porteño para encontrarle un punto a este tema porque además de la en todo caso desigualdad de condiciones para la venta implica un riesgo altísimo, José en el medio de la pandemia estamos llegando a un final de diciembre con mucha gente en la calle mucha aglomeración de personas en momentos en los cuales los números de contagiados aumentan Sí, sí se acaba de informar al Ministerio de Salud los datos de hoy estamos más o menos en los niveles de ayer 8.586 contagios la cantidad de muertos por suerte entre comillas se redujo hubo 60 fallecimientos en los últimos 24 horas es un nivel más bajo que en semanas anteriores pero atención porque los contagios escalaron están en los niveles de ayer y comparados con el lunes estamos más del 40% arriba Juan La Salada mucha preocupación hay información sobre si el gobierno de Axel Kicillof va a tomar alguna medida Sí, sí hay mucha preocupación justamente en altas esferas porque también tal cual como nos estaba informando Iván esto es un pandemonio un descontrol la desesperación por recuperar dinero perdido durante el presente año llevó de que primero La Salada a través de sus tres cooperativas Urcupinia Ocean y Punta Mogotes rompieron porque a ver ellos estaban habilitados el 50% la verdad que acá no siguieron con el protocolo acá la última palabra la va a tener gobierno de la provincia de Buenos Aires el municipio de Nomas de Zamora y la policía bonaerense que también tiene que arbitrar los medios para garantizar el protocolo de salud Bueno un tema ahí los contagios se están aumentando y no sería recomendable que se repitan escenas como las vividas en estos días Te cuento José que en algunos hospitales de la ciudad de Buenos Aires las guardias el nivel de demanda de guardias es equiparable al del mes de agosto Bueno esto queda respaldado por el dato que acaba de difundir el Ministerio de Salud con casi 8600 contagios algo está pasando y no es bueno Iván ya que ya para ir cerrando ¿qué tema nos quedó pendiente? Bueno José básicamente el tema por supuesto es vinculado al sanitario pero también no descuidemos la cuestión económica hoy ha sido un día en el que se recalentó el tipo de cambio es importante decir que el año está terminando otra vez con alguna luz amarilla y esa paz cambiaria que habíamos encontrado hace unas semanas atrás bueno hoy pareciera que se despertó aumentó el dólar libre y esto se explica entre otras cosas por la cantidad de pesos que hay en la calle por el efecto a Hinaldo y por la todavía incertidumbre respecto al rumbo económico que el gobierno no acierta o que por lo menos no informa hacia dónde es el camino así que vamos a ver la última semana al año cómo transcurren las cosas pero a pegarle una mirada muy seria a la cuestión económica Iván gracias por todo el trabajo de este año te mandamos un fuerte abrazo para vos y tu familia felices fiestas muchas gracias José para ustedes también Juan querido a todo el equipo de Asterixos como siempre desde hace tanto tiempo acompañando este camino vinculado a la información así que un fuerte abrazo y muchas felicidades querido Juan nos quedan algunos temas de la agenda de provincia pero antes quería consultarte si esta mayor aglomeración de gente que estamos observando se traduce también en alguna reactivación del consumo ahí en los principales distritos de venta de San Justo Romo Mejía las pymes las pymes y los diferentes cámaras de industria y comercio están hablando de que se está trabajando bien es más incluso hablan de una reactivación de un 34% o sea las noticias que llegan son buenas el tema está tratar de reorganizar de controlar y que por lo menos de acá hasta lo que podría ser el 6 de enero como fecha importante de poder reorganizar esto y que no sea un foco de contagio si me permitiste quiero contar algo de provincia de Buenos Aires el gobierno suspendió justamente lo que serían las reuniones de hasta 200 personas al aire libre ese tipo de eventos culturales que en algún momento lo habíamos hablado bueno justamente teniendo en cuenta los datos emitidos hoy se suspendieron así que todo tipo recitales al aire libre por más protocolo nada no camina y ahí se presentó una iniciativa vinculada con la casa propia Juan sí importante reunión entre Kicillof y Ferraresi ya presentaron el programa casa propia van a brindar 200.000 soluciones habitacionales en todo el país una inversión de 900.000 millones de pesos y en dos años la idea sería que este programa esté por lo menos en gran parte presentado y ejecutado querido Juan gracias por toda la información como siempre y por todo el trabajo realizado este año la seguiremos el próximo un fuerte abrazo para vos y para toda tu familia bueno José agradecido por poder estar aquí acompañándote felices fiestas para vos y para toda la audiencia bien tiempo de hablar de economía en asteriscos hasta las 21 los seguimos acompañando hoy se conocieron algunos datos sobre la actividad económica hay cierta preocupación por un recalentamiento del mercado cambiario y como siempre la expectativa es observar qué ocurre con el acuerdo con el fondo monetario lo tengo en línea Matías Reynandmann economista jefe de la consultora Ecolatina ¿cómo estás? Matías José Calero te saluda José buenas tardes ¿qué decís? bien queríamos cerrar el año contigo bueno en principio ¿qué opinión te merece la información que se conoció hoy del INDEC caída de la actividad económica interanual pero enseguida Martín Guzmán salió a destacar el leve incremento de la actividad respecto de septiembre que hubo en octubre según esos datos ¿cómo tenemos que leerlos? son datos positivos son datos positivos aunque se observa una caída del 8% en relación con octubre del 2019 un 8% interanual que obviamente en cualquier año sería una catástrofe para que nos demos una idea en la crisis del 2018 y 2019 la economía punta a punta retrocedió 7% entonces 8% en 12 meses nada más es un montón pero cuando uno lo mira con septiembre se ve un crecimiento del 2% que es un poco alentador es un poco alentador si es sostenible ¿por qué? porque parte del crecimiento obedece a la brecha cambiaria la brecha cambiaria genera expectativas de devaluación genera expectativas de inflación y en ese marco una de las opciones de cobertura es ya sea produciendo o ya sea adelantando algunas compras y eso obviamente mueve la actividad el problema es que no la mueve de manera sostenible entonces si este crecimiento es estacionalizado se prolonga en los próximos meses se condice con los datos de noviembre diciembre y sobre todo con el primer trimestre del año que viene va a ser un buen número de lo contrario lo que se terminó haciendo fue adelantar producción y en el agregado lamentablemente no va a ser una buena noticia el recalentamiento que tuvo hoy el dólar blue se fue hacia niveles de 158 159 pesos en un día bueno especial no estamos en la antesala de la noche buena puede ser algún indicio de una tendencia que se reafirme o hay que esperar yo creo que hay dos grandes factores que explican la suba del dólar blue una que es más puntual que tiene que ver con el aguinaldo en estos días estas últimas semanas estuvo cobrando el medio aguinaldo de diciembre lo que no se gastó para el consumo de las fiestas para una fiesta en donde posiblemente se compren menos regalos que otros años bueno se ahorra y en la Argentina el ahorro muchas veces es dolarizado entonces una parte de la mayor demanda tiene que ver con eso y el otro punto y ahí sí es un poco más preocupante tiene que ver con el tema del coronavirus coronavirus implicaría o una segunda ola de coronavirus en nuestro país posiblemente implicaría una caída de la recaudación quizás también algún nuevo plan del estilo del IFE o lo que fue el ATP y en ese marco aumentaría el rojo del sector público aumentaría el déficit fiscal como la Argentina no logró reabrir el acceso al mercado de crédito más déficit fiscal implica más emisión y lamentablemente en nuestro país más emisión y sobre todo en el contexto de instructivo implica más demanda de dólares obviamente que el mercado se anticipa y un poco viendo estos números que vos antes mencionabas del coronavirus un poco el resierre o la marcha atrás en algunas flexibilizaciones que venía habiendo respecto al distanciamiento social dan la pauta o generan un poco esta tensión cambiaria que si los datos del fin de semana en relación con el coronavirus no son buenos es probable que el lunes siga acrecentado bueno esto también sugeriría que el fondo monetario puede llegar a pedir esperar un poco más a ver cómo evolucionan las principales variables antes de cerrar un acuerdo la expectativa de Guzmán es hacerlo en marzo o abril del año próximo pero también tal vez desde el fondo que ya se han quemado con leche varias veces puedan decir bueno esperemos la evolución de algunas variables esto puede demorar el acuerdo totalmente mirando un poco lo que pasó en 2018 y 2019 con el acuerdo con el FMI me parece que tendría tres pasos o tres puntos a discutir uno es el ajuste fiscal cómo va a cerrar el gobierno esa brecha entre los ingresos y los gastos la segunda es qué va a pasar con la emisión recordemos que en septiembre de 2018 a San Leris a Macri le habían puesto una meta de emisión cero en un país con inflación eso implica achicar la base monetaria y después y creo que acá está el punto más conflictivo me parece que el gobierno en los primeros dos puede ser está la cuestión cambiaria en 2018 y los dos acuerdos que se firmaron ese año en mayo y en septiembre se impusieron metas de acumulación de reservas se obliga al Banco Central a aumentar su poder de fuego no se lo deja intervenir en el mercado cambiario ¿para qué? para poder justamente repagar el crédito al propio fondo monetario el Banco Central hoy en día obviamente sacando diciembre estuvo siempre vendiendo reservas este año a pesar del cepo la venta de reservas para calmar las sanciones cambiarias un 50% mayor que la del 2019 no permitirle al Banco Central intervenir en el mercado de cambios poner una meta de acumulación de reservas que implicaría posiblemente un movimiento del dólar oficial una aceleración de la inflación y me parece que ahí es el punto más conflictivo que por ahí podría demorar la negociación en donde me parece que el gobierno no va o no quiere en realidad por lo menos por ahora hoy estaba mirando la estadística de reservas en diciembre bueno tuvo un respiro el Banco Central logró recomponer más o menos 560 millones de dólares pero igual la caída de reservas a lo largo del año es muy fuerte y lo que te quería consultar Matías es si tu impresión es que esta reactivación económica en el caso de consolidarse se puede llegar a traducir en nuevo empleo o es tan baja el uso de la capacidad instalada que las empresas van a decir bueno me arreglo con lo que tengo y en la incorporación de personal tal vez la planeo para el segundo semestre del año próximo o incluso el 2022 yo creo que el empleo se va a recuperar sobre todo pensando en qué efectores van a dinamizar la recuperación durante este año se dio algo que no había pasado en 2018 o en 2019 cuando también había caído la actividad que fue que se desplomó el empleo informal en los últimos dos años desde la gestión de Macri la economía caía pero el empleo informal como caía el salario real como el poder de compra de los trabajadores caía y ajustaban los costos por ese lado no se redujo tanto este año sí se desplomó y también obviamente ni que hablar del empleo de calidad a pesar de las leyes de prohibición de vestidos y demás hubo mucho retiro voluntario y se perdió más empleo incluso con el acumulado 2018 y 2019 de cara al año que viene pensando en una economía sin coronavirus porque lamentablemente si la segunda ola llega con fuerza ahí sí no vamos a tener una recuperación ni de la actividad ni mucho menos del empleo yo creo que algo de la obra pública que es inversión justamente del sector público del Estado que no está regida por la ganancia como si lo hace el sector privado y que no consume dólares sería un motor para generar empleo y después en parte sorprendentemente pero también de una manera previsible lo que se está recuperando más rápido son los bienes que los servicios cuando menos juega la industria mejora el empleo porque justamente la industria suele ser empleo intensivo en la Argentina los sectores las ramas industriales que tenemos en líneas generales emplean muchos muchos trabajadores así que 2021 si no trae coronavirus si no trae devaluación podría ser el primer año con buenas noticias en materia de salario real pero además también en materia de creación de empleo desde el 2017 Matías gracias como siempre por todo el acompañamiento y el tiempo que nos destinaste este año te mandamos un fuerte abrazo los mejores deseos y saludos a todo el equipo de Ecolatina muchísimas gracias José un saludo para ustedes y bueno que arranquen muy bien el 2021 ahí estaba Matías Reinermann economista jefe de la consultora Ecolatina con toda la información clave en materia económica de este año toda la información en un solo signo asteriscos con José Calero bueno y atención con los datos que difundió el Ministerio de Salud porque hay que tomarlos con pinzas se confirman como dijimos 8.586 nuevos casos de COVID-19 pero uno de nuestros productores Roberto Blanco nos aclara que el Ministerio de Salud puntualizó que esas 60 muertes podrían ser más ¿por qué? bueno porque se hicieron tareas de mantenimiento en el sistema de vigilancia de salud de la Argentina justamente hoy 23 de diciembre y se vio afectada la posibilidad de notificación de casos esto repercutió dicen desde salud en la cantidad de fallecimientos así que lamentablemente tal vez las cifras sean más altas mientras tanto el gobierno fijó ya una estrategia de vacunación federal que está previsto vacunar a 116.000 profesionales de la salud con las vacunas que están llegando desde Rusia e instalar más de 7.000 vacunatorios especiales así que a tener en cuenta estos datos y por supuesto a estar muy alerta con el mecanismo de vacunación porque habrá noticias día a día vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro que problema bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir si pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones cruza siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida el mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua para prevenirlo eliminá da vuelta o tapa baldes latas botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua lava el bebedero de tu mascota todos los días destapa las canaletas rejillas y desagües de lluvia rellena con arena los portamacetas desmaleza jardines y patios que el mosquito no se críe en tu casa evita que se reproduzca más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios podes vernos en vivo en Ecomedios Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter arroba Ecomedios mil dos veinte Acompañan a José Calero en asteriscos Ahora operar con cheques puede ser más cómodo Llegó Echeck Credit Cop un medio de pago completamente electrónico con el que podes emitir endosar depositar y descontar Banco Credit Cop Cooperativo La banca solidaria Cartera Comercial Más información en www.bancocredicop.com Somos Action Energy y en nuestro nombre hay una X Esa X puede ser muchas cosas Puede ser lo que sos y lo que no sos o lo que falta saber La X marca el camino a la mejor versión de todo lo que tenemos para vos Por eso cuando salgas vení a probar lo que es sentirte bienvenido siempre Vení a comer rico y sano Vení a donde te conocemos Vení en auto en camión en moto en bici a pie o en monopatín Razones no te van a faltar Action Energy Vení a donde vamos Así que ya sabes Cualquier cosa que necesites me avisás En el Ciudad gestiona tu caja de ahorro gratis desde tu casa 100% online y aprovecha todos los beneficios Ayudarnos Lo mejor de ser vecinos Conoce más en bancocidad.com.ar y en nuestras redes Banco Ciudad te quiere ver crecer Comisión de apertura mantenimiento de cuenta dimisión de tarjeta de débito 100% bonificada Para más información consulta en www.bancocidad.com.ar El producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo Un nuevo concepto en alquiler de autos llegó a la Argentina Cactus Rentacar La primera rentadora low cost Ahora con sucursal en Buenos Aires Llama al 0-800-10-777-Cactus o entra a www.cactus.com.ar y solicita tu reserva Telecom inspira a que más jóvenes conecten con su vocación digital Digitalers despierta la pasión por la tecnología Conoce más en digitalers.com.ar Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus hacete el test Para más información entra a buenosaires.gov.ar barra test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147 Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Fiat Cronos combina diseño con funcionalidad gracias a su amplio baúl y confort interior Conoce más en www.fiat.com.ar o comunicate al 0800-333-8000 Si tuviste COVID-19 podés ayudar a salvar vidas Donatu Plasma Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Grupo Petersen desde 1920 Construyendo el País Bien, lo seguimos acompañando aquí en Asteriscos impactante el operativo hay fotos que están trascendiendo para traer las vacunas desde Rusia a 18 grados bajo cero tienen que estar para garantizar su conservación bueno, un operativo muy importante en Rusia para cargar el avión de Aerolíneas Argentinas se estima que arribará al país este jueves a las 12 y ahí mismo se iniciarán los operativos de traslados a los distintos vacunatorios que está programando el gobierno nacional por supuesto con mucho mucha precaución para garantizar que no pierda la cadena de frío este vuelo por supuesto este embalaje que han hecho en Rusia quizás la carga más importante de la historia que está recibiendo mañana la Argentina la tengo en línea a la infectóloga Elena Ovieta José Calero la saluda Elena ¿cómo está? hola ¿qué tal José? ¿cómo están? bueno hemos hablado varias veces este año analizando esta pandemia creo que hoy llegamos al momento crucial ¿no? el embarque desde Rusia de estas primeras dosis de la vacuna contra el COVID-19 es un momento histórico para la Argentina Elena? sí yo creo que ahora me haces acordar un paso como era un pequeño paso del hombre un gran paso para la humildad ¿no? realmente hay mucha expectativa con este vuelo pero más allá de este vuelo quedó más que claro que vivimos en un mundo absolutamente globalizado y entonces lo que ocurre en China nos termina ocurriendo a nosotros y lo que ocurre en Sudáfrica termina ocurriendo en Londres quiero decir con esto la verdad que esta cosa así del sovinismo vacinal no me va a ser feliz de que haya vacunas para todo el planeta sean fabricadas en Pakistán Rusia Estados Unidos Inglaterra donde fuere a eso iba ¿no? con el comentario las autorizaciones que se dieron hoy también para la vacuna de Pfizer nos empieza a abrir tal vez un panorama un poco más amplio porque está claro que va a haber que contar con distintas vacunas para poder atender las necesidades de 45 millones de argentinos ¿no? Absolutamente sí entonces yo me acuerdo que unos meses con algún colega tuyo que yo le decía yo soy insensabilista ¿no? pero si mañana la vacuna viniera con la única vacuna que hay para COVID ¿viste? viniera con la camiseta de huracán ¿viste? a ver que pascorazón y me como en la fila y me la doy que está autorizada groseramente hablando no sé si me explico lo que tú sí va a ser muy importante Elena así como fue gravitante crear conciencia sobre las medidas a lo largo de todo el año lo cual se perdió que se perdió lo comentábamos en la primera parte del programa pero va a ser también muy importante crear conciencia sobre la necesidad de vacunarse ¿no? sí pero además de crear conciencia porque tu médico te lo puede indicar si corresponde si sos población objetivo tu jefe de servicios si sos enfermera o mucama o kinesiólogo en un hospital lo que fuere es crear la confianza en las vacunas y José de veras las vacunas son la medida de salud pública que más vidas ha salvado históricamente en todo el planeta en toda la historia de la humanidad después del agua potable no nos van a usar de conejito de India sea que la vacuna venga ahora de Rusia sea que venga de China sea que venga de Inglaterra y esto hay que decirlo Elena bueno se conocieron datos ayer y hoy de un aumento en la cantidad de contagios hace un rato el ministerio informó 8.586 contagios más o menos en la línea de lo que ocurrió ayer es temprano aún para hablar de un incremento en la cantidad de casos ustedes en la atención diaria esto lo han empezado a no es precoz estamos viendo un aumento de casos claramente y lenta y sostenidamente así como habíamos estado se habló de conurbano bonaerense de cava pobre mis amigos de Santa Fe están con más de mil casos clavados desde hace semanas pero nosotros en el conurbano por ahí veníamos de días de cero casos en el municipio sentido en el hospital ¿sí? en los hospitales cero casos catorce en el privado etcétera ¿sí? y ahora de golpe y tenemos setenta otra vez bueno eso sí nos tenemos los trescientos cincuenta de julio agosto pero esto es todo un dato para tener en cuenta ¿no? pero claro que sí porque el virus nunca se fue yo siempre planteo acuérdense acordémonos todos que la provincia de Jujuy estuvo cien días cien días con cero casos y de golpe alguien entró alguien lo tuvo y estuvieron en una situación catastrófica de de sobrecarga del sistema de salud y detención sobre el sistema de salud entonces nunca se fue el coronavirus y tenemos que seguir cuidándonos mencionabas el caso de Santa Fe que es una provincia que todos venimos siguiendo día a día porque llama la atención ha superado ha superado la ciudad de Buenos Aires en los últimos tiempos ¿qué explicación se encuentra? hubo movilizaciones aglomeraciones sin distanciamiento ¿se le encontró alguna explicación de lo que ocurre en Santa Fe? mira esto te podría dar contacto de la doctora Marcela Vera Blanch que es una amiga muy querida que trabaja en Santa Fe en Rosario desde hace mucho tiempo y que ha trabajado muy activamente en la provincia la situación de Santa Fe de hecho se había tomado como ejemplo en un principio lo que estaban en Rosario lo mismo que te contaba de Jujuy digamos en tanto y en cuanto hay movilidad social y la gente relaja y deja de cuidarse aumentan los casos no solamente aumentan los casos sino después aparecen mutaciones porque para que el virus mute tiene que estar circulando un virus que está en una piedra no muta ¿sí? entonces si le damos el lugar si aglomeramos y estas producciones personas si para ir a la isla en Rosario cosa que había hace 15, 20 días más o menos o en esquina en corriente ¿sí? la cantidad de permisos que se dieron para el ingreso a corriente de gente que viene con un hermano con todo el derecho del mundo para ir a celebrar las fiestas ¿viste? no sé qué va a pasar de verdad porque se hacen una PCR hoy y dentro de tres días en corriente después de que se pasaron la Navidad y se abrazaron con la madre y la tía y la abuela les da positivo Elena ¿en San Isidro ya hay preparativos para la vacunación o todavía no se arrancó con eso? no te puedo contestar porque no depende de mí específicamente el área de vacunación se podría conectar con el centro de salud si se interesa aún digamos no hemos tenido ninguna operatoria más allá de la de la capacitación del personal de enfermería de mis vacunadoras que están digamos capacitándose pero no mucho más ¿la capacitación es simplemente para reforzar lo que ya se sabe o la aplicación de esta vacuna tiene algo alguna característica especial? Todas las vacunas tienen características especiales más allá de que bueno la enfermera pueda saber que es intramuscular en el deltoide que es el músculo del brazo la enfermera tiene que saber si por ejemplo si viene eliofinizada que es en polvito si la tiene que diluir con agua axilada con funciones fisiológicas ¿me entendés? o sea cada vacuna requiere una capacitación particular y además saber muy 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 bien que si te vacunas con la de Pfizer la primera dosis la segunda tiene que ser con la de Pfizer si te vacunas con la Sputnik la segunda dosis tiene que ser con Sputnik no podés cambiar de marca porque te antojó digamos cada vacuna es específica Elena gracias por toda la información que nos diste y la atención a lo largo de este año te deseamos todo lo mejor para el 2021 y un gran cariño muchísimas gracias y por favor sigamos insistiendo ustedes desde los medios y nosotros que la vacuna es el último eslabón en la protección y que aún cuando tengamos la vacuna instalada vamos a tener que seguir cuidándonos con barbijo con la distancia social con la ventilación de los ambientes y con el lavado de manos muchísima suerte Elena gracias éxito chau chau ahí estaba la infectóloga Elena Ovieta bueno miembro de la Sociedad Argentina de Infectología y también a cargo del servicio en San Isidro y ahora es el momento de la aposta financiera con Melina Manfredi audice a este programa Banco Comafi si te va bien nos va bien en Provincia ART estamos donde vos estás con tu pyme estamos con quienes generan trabajo y con quienes lo cuidan ingresá a provinciaart.com.ar barra pymes cotizá y mejorá tus costos con un plan a la medida de tu realidad provincia ART la aseguradora de riesgos del trabajo del grupo provincia superintendencia de seguros de la nación para consultas y reclamos llamar 0800666 8400 www.argentina.gov.ar barra ssn número de descripción 0621 y llega el momento de hablar de las finanzas con Melina Manfredi y la aposta financiera ¿cómo estás Meli? hola José ¿cómo estás? bueno cierre de año para asteriscos y cierre de año a todo trapo para el dólar del grupo y se disparó sí 7 pesos subió y llegó a 159 veníamos hablando las últimas semanas de cierta calma cierta estabilidad yo te decía hay mucha demanda de pesos en la primera mitad de diciembre bueno la primera mitad de diciembre ya pasó muchos cobraron el aguinaldo y ante pocas alternativas de inversión y insulación en alfa bueno la gente normalmente opta por el dólar con seco se van al dólar blue ahí tenemos la suba de estos días que además al ser semanas cortas también todo el volumen operado de toda la demanda se junta en estos tres días y genera algún salto vamos a ver cómo sigue el resto del mes los tres días habiles que quedan otra otra cosa que me decían algunos operadores es que quizá alguna empresa que a principio de mes había vendido sus dólares para pagar gastos bueno si ahora tuvo una expediente ya lo se hizo nuevamente sí teniendo en cuenta que la brecha con el dólar oficial teniendo en cuenta los impuestos ya no es tan grande con el blue exacto exacto bueno tenemos varios días sin bancos y la gente siempre se pregunta ¿no? qué operaciones se pueden hacer y sobre todo si hay alguna urgencia cómo acceder a efectivo sí en cuanto a operaciones hay que decir no hay bancos ni 24 ni 25 no supuesto el fin de semana tampoco y lo mismo va a pasar la semana que viene con el 31 y el primero si van a funcionar las aplicaciones y los home banking con las mismas operaciones que se pueden hacer los días feriados esto es básicamente pagos y transferencias y también se van a ir actualizando los faltos no se puede por ejemplo comprar y vender dólares y no se puede tampoco constituir un plazo fijo o hacer una inversión no sé en un fondo común de inversión o tratar de comprar un bono ninguna de esas cosas porque no hay clearing y no hay bolsa y en cuanto al efectivo que vos preguntabas el banco central estableció un abastecimiento especial de billetes para que las entidades financieras puedan recargar los cajeros que hay unos 18.000 en todo el país pero además está la posibilidad de retirar efectivo al hacer compras con débito en comercios adheridos que son muchos cada vez son más grandes cadenas de farmacias de supermercados de servicios tienen esta posibilidad en la que comprando haciendo una compra mínima con débito podés retirar en algunos casos hasta 8.000 pesos bien y un dato de servicios para la gente qué está pasando con las comisiones bancarias y también con las cuotas de los préstamos Melina si se volvió a extender esta vez hasta el 31 de marzo todo lo que tenía que ver con que no se puede cobrar comisiones por usar cajero por ejemplo de un banco del que no sos cliente o de una red a la que no perteneces o sea si tenés una tarjeta Banelco y usás Link o al revés los bancos no van a poder cobrar ningún cargo y también lo que tiene que ver con préstamos todas las cuotas impagas de préstamos se van a poder seguir pateando digamos a el final de la vida del préstamo esto va a tener una tasa de interés equivalente a la que vos pactaste al momento de tomar el préstamo digamos pero no va a incurrir en ningún gasto extra o interés punitorio eso hasta el 31 de marzo bien bueno buen dato llega fin de año y las exigencias en el bolsillo son muchísimas así que este dato viene muy bien Melina Manfredi la aposta financiera todo lo que usted tiene que saber para cuidar el bolsillo y los datos del sistema financiero argentino Melina gracias por todo el trabajo de este año te seguiremos leyendo por supuesto en el verano en iprofesional.com y los retomaremos en el 2021 un cariño grande y felicidades igualmente para ustedes un gusto haber compartido el año y nos estamos hablando en marzo que nos pasen bien toda la información sobre el sector agropecuario escúchala en asteriscos acompañan a Paula López en Bayer el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación sustentabilidad y transformación digital en beneficios de los productores de los consumidores y del medio ambiente Bayer ciencia para una vida mejor más de 117 años agregando valor a la producción agrícola somos Molinos Agro la gran industria del campo argentino cuando decimos agro decimos Paula López ¿cómo estás Paula? ¿qué tal José? bueno cerrando el año con mucho conflicto el sector agropecuario hoy hacia las cuentas ya llevamos dos semanas de paro en los puertos clave para las exportaciones agrícolas y este conflicto no se soluciona no la cámara de aceiteros había mejorado su propuesta de un aumento salarial del 10% un bono de fin de año y después discutir el año próximo de acuerdo a la evolución de la inflación los tres gremios rechazaron la medida y van a pasar la navidad de paro con lo cual se sigue complicando y retrasando todo lo que es el cronograma de embarques tenemos 130 buques a la espera de trigo maíz soja y sus derivados con lo cual se va a sentir la semana que viene el primer día del primer día hábil del año próximo nos vamos a enterar cuánto cayó la liquidación de divisas por este conflicto ¿no? que ya están diciendo y atención porque va a postergar muy probablemente el ingreso de divisas en un momento en que tenemos a la hoja en niveles récord ¿no? Exacto por justamente por el conflicto en los puertos argentinos la sequía que golpea a Brasil y que va y que también a Argentina y dos decisiones algunos los tildan de pseudo kirchneristas que se yo Rusia le impuso retenciones del 15% a las exportaciones de su soja hasta junio y Indonesia hizo lo mismo con el aceite de palma con lo cual todos los precios se van para arriba y las miradas de la demanda internacional motorizada por China siguen mirando Chicago y las exportaciones de Estados Unidos ¿no? Con lo cual ya se está hablando de que para marzo o abril podemos tener una soja arriba de 500 dólares hoy estamos cerca de 460 que es 52% más de lo que salía en abril ¿no? para así decirlo bueno ojalá 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 que se pueda aprovechar y que haya finalmente un acuerdo en este largo que destraba el conflicto así es sí Paula y gracias por toda la información de este año ya llevamos varios años juntos en este proyecto que es Asteriscos por supuesto en el verano te seguiremos leyendo allí en el portal de tn.com.ar y nos reencontramos el año próximo un gran saludo para toda la familia sobre todo para el pequeñín y feliz 2021 Gracias José igualmente para todos un placer este año tan movido y tan particular y bueno seguramente nos estaremos hablando a partir de marzo Un saludo grande Paula ahí estaba Paula López con toda la información agropecuaria Bien llegamos al cierre del programa algunos puntos para compartir ya sobre este final nosotros vamos a continuar el año próximo por supuesto en nuestra Comedios 1220 nos reencontraremos a partir de marzo del año que viene ustedes no van a poder seguir leyendo por supuesto día a día hora a hora en nuestro portal asteriscos.tv que ha estado dando una cobertura muy amplia a el gran drama de este año que es la pandemia de coronavirus y que por suerte cierra este 2020 con una etapa donde destaca bueno justamente la llegada mañana del vuelo de aerolíneas argentinas con una primera partida de 300.000 dosis de la vacuna rusa contra el COVID ojalá que en los próximos días y semanas vaya acrecentando la cantidad de vacunas que la Argentina recibe para todo el equipo de Comedios 1220 especialmente para Gerardo Subirana que ha hecho un trabajo formidable este año el agradecimiento de todo el equipo de asteriscos por supuesto en la producción Micaela Reutmann que ha trabajado a destajo este año y nosotros nos reencontraremos en el 2021 a partir de marzo con esto que es asteriscos información clave a mitad de semana muchísimas gracias y buen año dentro de todo acompañaron a José Calero y Nasteriscos ahora podés vender más llegó Si Pago la herramienta que te permite aumentar tus ventas cobrando desde tu celular cuando quieras y estás donde estés aceptando la tarjeta en tu comercio o enviando un link de pago con Si Pago aceptás todas las tarjetas de crédito y débito sin costo fijo y con las comisiones más bajas entra a sipago.com.ar y empezá a vender más Si Pago la solución de cobro que te faltaba somos Acción Energy y en nuestro nombre hay una X una X para nosotros es un punto de partida y no un destino un tesoro a punto de ser descubierto X es la cantidad de veces que innovamos e innovaremos por eso cuando salgas vení a cargar la última tecnología en combustible vení a donde le ponemos a tu auto o tu moto el mismo amor que vos vení en auto en camión en moto en bici a pie o en monopatín razones no te van a faltar Acción Energy vení a donde vamos Así que ya sabes Cualquier cosa que necesites me avisás Trae tu cuenta sueldo de Ciudad y aprovecha nuestras tasas preferenciales en préstamos personales para usarlo en lo que necesites Ayudarnos Lo mejor es a los vecinos Conoce más en bancocidad.com.ar y en nuestras redes Banco Ciudad Te quiere ver crecer Sujeto valor sin crediticia del Banco Ciudad de Buenos Aires Un nuevo concepto en alquiler de autos llegó a la Argentina Cactus Rentacar La primera rentadora Low Cost Ahora con sucursal en Buenos Aires Llama al 0810 777 Cactus o entra a www.cactus.com.ar y solicita tu reserva Telecom inspira a que más jóvenes conecten con su vocación digital Digitalers despierta la pasión por la tecnología Conoce más en digitalers.com.ar Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus hacete el test Para más información entra a buenosaires.gov.ar barra test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147 Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Aprovecha que estás en casa para enterarte sobre todo el equipamiento y confort que te brinda la Fiat Toro a un precio inigualable Ingresa en www.fiat.com.ar o comunícate al 0800 3338000 Si tuviste COVID-19 podés ayudar a salvar vidas Dona tu plasma Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Grupo Petersen desde 1920 Construyendo el País 5 60 16 13 18 18 18 20 20 20 20 20 21 22 Gracias.